Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal, suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino. Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores, River con un grupo muy difícil y la posible revancha de Boca ante Santos. En esta instancia de la Copa Libertadores participarán 32 equipos, de los cuales 28 clasificaron de manera directa y 4 llegarán provenientes de la fase 3, en la que ya se han disputado los encuentros de ida. El grupo A está integrado por Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario de Perú y el ganador del partido 2 entre Independiente del Valle o Gremio. Por su parte, en el grupo B estará conformado por Olimpia de Paraguay, Inter de Porto Alegre, Deportivo Tachira y Always Ready de Bolivia. En el grupo C estará conformado por Boca, acompañado de Barcelona de Ecuador de Strongers y se tendrá que definir entre el ganador de Santos y San Lorenzo. En el grupo D, otro argentino, River, Independiente de Santa Fe, Fluminense y el ganador del partido 3 entre Bolívar o Junior de Barranquilla. En el grupo E aparece otro equipo argentino, estará integrado por Racing, Sao Pablo, Sporting Cristal y Rentistas de Uruguay. Por su parte, en el grupo F estará conformado por Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile, Argentinos Juniors y el ganador del cruce 1 entre Libertad o Atlético Nacional. En el grupo G estará conformado por Flamengo, Liga de Quito, Vélez y Unión La Caldera. El grupo H estará conformado por Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira. La primera fecha empezará el martes 20 de abril y las seis jornadas se disputarán en semanas consecutivas hasta el jueves 27 de mayo. Después, los octavos de final se jugarán entre el 13 y 22 de julio. Los cuartos tendrán lugar entre el 10 y el 19 de agosto, mientras que las semifinales serán entre el 21 y 30 de septiembre. Y la gran final, con sede aún por definir, será disputada el 20 de noviembre. ¿Cuál crees que va a ser el campeón de la Copa Libertadores? ¿Y cuál es el grupo más difícil en esta fase de grupos? Dejanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video.